Hola muy buenas a todos gente, aquí estamos en un nuevo video en el video de hoy Ahora si que si, ya podemos hacer el Versus del Behemoth contra el Mahmahira ¿Por qué? Pues porque antes no lo tenia a nivel máximo, pero ahora si lo tenemos al máximo Pero antes que nada, no puede faltar el spam a mi canal secundario Secundario que más bien es como un canal principal más por el motivo de que Me curro mucho más los videos en ese canal, en ese canal me pego editando O sea, en ese canal, si no te saco una carcajada, búscate un psicólogo o algo Porque en ese canal me pego una semana editando cada video Diréis, ¿qué canal es ese? Porque no estoy suscrito, Lolito No sabía que tenías otro canal, Lolito, ¿no? Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, yo te lo enseño Si minimizamos, bueno, pues ahora si, minimizamos Si veis a mi canal principal y bajáis un poco, aquí veis una serie de videos Aquí, que no están en el canal, ¿por qué? Porque están en otro canal El último video que subí es un torneo con red de pesca Un torneo con red de pescar Si vais un poco más abajo, aquí lo tenemos Las aventuras de Lolito 751 suscriptores, estamos a puntito de los mil O sea, tengo cada video aquí subido Que para mí es oro, ¿eh? O sea, el video del parque de atracciones Este video, o sea, son oro Este también, todos, tío Te aconsejo que vayas, te mires cualquier video Y si no te saco mínimo una carcajada No te suscribas, vete, ya está Pero si te saco una carcajada, suscríbete Porque me lo estoy currando muchísimo en este canal Y quiero sacar este canal adelante Estamos a puntito de los mil Ya me gustaría a mí llegar a los cinco mil Incluso a los diez mil, quién sabe, ¿no? O más allá, con este canal O sea, a este canal le tengo mucho aprecio Ahora sí que sí Antes que nada, os voy a hacer un spoiler del video del domingo Que vais a flipar Vamos a minimizar por aquí Esto ya es un spoiler de por sí Porque esto es del próximo video Esta foto la hicimos en el próximo video ¿Por qué? Porque hicimos un cumpleaños Y en el cumpleaños En un cumpleaños infantil Me tatué la cara Me tatué la cara en un cumpleaños infantil Y dirá, ¿todé estas tatuadas? ¿No se te ve? Suscríbete y atento al siguiente video Ahora sí que sí Empezamos Vamos a hacer el verso Vamos a hacer unos tres minutitos con cada tiburón Yo creo Tres, seis Sí, unos tres minutitos con cada tiburón Vamos a empezar con más magira Pues ya por Por antigüedad, ¿no? Porque estuvo mucho más tiempo aquí Si le damos a equipar No está la skin esa roja, ¿no? La skin editable ¿Qué tanto se puede editar? No mucho, ¿no? Parece que no mucho Solo el pantalón Madre mía Bueno Cancelar Eh, no equipar Y nos dejamos el más magira normal, ¿no? Por cierto, creo que lo tengo al máximo Que lo tengo al máximo Nivel máximo alcanzado Que si no me equivoco Este era el tiburón que estaba bugueado Y no te dejaba suelo Al máximo se quedaba un filito Pero bueno Vamos a darle a jugar Voy a dejarlo tal cual está Y el otro también lo voy a dejar tal cual está Creo que lo tenemos mejorado al máximo Perfecto Vamos a darle a jugar Y que sea Lo que el juego quiera ¿Quién ganará? Dejad en los comentarios ¿Quién crees que va a ganar Antes de empezar el vídeo? Vale, vamos a hacer Tres minutitos Efusivos O sea, tres minutitos A saco Tres minutitos Y yendo a A comer Todo lo que podamos Usando las habilidades Usando todo lo disponible Para conseguir más puntuación Todo, todo, todo Tres minutitos De puro placer de comer Básicamente ¿Quién crees que va a ganar? Dejad en los comentarios Mire, ya tenemos habilidad Cada vez que tenga habilidad Soltarla O sea, hay que sacar Puntuación aquí como sea En tres minutos Me los he visto más rápido Creo que he llegado a hacer Más puntuación en menos tiempo Pero bueno, estoy jugando Con tecleo de ratón Creo que eso me perjudica A la hora de la movilidad Pero como lo todo Vamos a Como vamos a estar Con los dos tiburones En las mismas condiciones No tengo problema ninguno Vale, sacamos esto Que esto ya de por sí Me da una barbaridad De ¡Wuuu! ¡Wuuu! ¿Qué es esto? ¡Qué locura! Con el frenesi ya Rotísimo, eh Con el frenesi ya Olvídate Yo creo que Bueno, no vamos a cantar Victoria todavía Porque Que no me lo puedo comer What the fuck Vale No me puedo comer Al behemoth ¿Qué pasa? ¿Alguien me explica? ¡Eh, un kempi! Otro behemoth ¿Qué le pasa al behemoth? No me lo puedo comer O sea, puedo destrozar todo Pero el behemoth Es inmortal ¿O qué? Mira, el mazmagira O sea, el sajira ¿Me lo puedo comer? Pues si no me puedo comer Pues mejor lo destrozamos Que no muere Es inmortal ahora Contra la mazmagira El behemoth ¿Qué pasa? ¿Alguien me explica? O sea Mazmagira No puede matar El behemoth ahora Ni con el Ni con la habilidad especial No entiendo Y con la Ay, no puedo salir de aquí ¿Cuánto vamos? Casi dos minutos ¿Puedo cargármelo ahora Con esto? Desapareció No sé si ya me lo cargué O qué Pero desapareció 35 millones quedamos Dos minutos Quedó un minuto Creo que todavía podemos hacer Muchísimo más Que no entiendo Hay cosas No entiendo El fuego no debería afectarme Porque somos de fuego Básicamente Vamos a intentar salir de aquí Creo que la cagué A meterme por este sitio Perdemos muchísimo tiempo Y al usar la habilidad aquí Pues creo que también Perdí bastante de la habilidad Eh, 35 millones Queda todavía Más de medio minuto Con la habilidad Ahora sí que sí Reventamos todo a su paso Eh, 100 millones Sobradísimos 100 millones Yo creo que llegamos A 100 millones Sobradísimos, eh 114 millones ¿Tú? A ver Mi tiburón favorito Tengo claro cuál es Por la estética Y por la animación Del trailer y tal O sea, el tiburón me encanta Pero creo que no va a ganar El que yo pensaba, eh Eh, que me revientan Me quedan 10 segundos Creo que no va a ganar El que yo tenía en mente, eh Eh, 4 segundos 3, 2 Un poco más A ver cómo se pausa Bueno, un segundo de más 120 millones Tú Bueno, pues 121 millones Más o menos 120 millones Acabamos de hacer Con el más Más, mira ¿Creéis que Le podrá superar El Behemoth? 120 millones Tú flipas Vamos a tener que Currarlo bastante Para superar eso, eh Es que está muy guapo Tío, que parece un Leviatán De estos de De subnautica Está en la miniatura Aquí debajo y todo Lo voy a dejar tal cual viene No voy a cambiar nada Como hicimos con el otro Vamos a darle a jugar 120 millones A ver Uy, uy, uy Vale Eh, perdimos 3 segundos Espero que no me afecte Eso en nada Me pido bebiendo Ey, 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 ey Un más magira, tío Porque Podremos comernos Al más magira No, camine Al más magira Si que podemos comernoslo Pero al Behemoth Con el más magira No, no entiendo nada No entiendo nada, tío 120 millones A ver ¿Cuánto tarda? Yo creo que desde que sacamos el frenesí Ya Vamos sobre ruedas, ¿no? Es un Kraken Oh, yo creo que desde que sacamos el frenesí Ya todo va sobre ruedas, ¿no? ¿No? ¿Liva, tú? Ah, la habilidad Yo creo que mejor no usarla, tío Te digo La habilidad Ya creo que me Bueno, a ver, a ver Me acaba de dar un millonaco Por la cara, eh No sé si será buena idea Usar la habilidad o no Porque es que la habilidad Me quita Me quita tiempo, tío Me resta segundos Llevamos un minuto Vamos Ey, pues A lo mejor sí que tenemos posibilidades Como Como no ganemos Al Al más magira Me voy a arrepentir De haberle O sea, como le ganemos Al más magira Me voy a arrepentir De haberle cuestionado al Al behemoth Del poder ganarle, tío Vamos 20 millones Necesitamos otro frenesí Los frenesí son los que Los que nos revientan De puntuación, quiero decir Ahí está, vamos Vamos Ah Es tomar algo Brother, brother, brother ¿De cuándo pasamos de...? ¿Qué? Pasamos de 20 millones A 97 No entiendo nada Me siento culpable La verdad De haber De haber cuestionado La habilidad del behemoth, tío O sea Es mi tiburón favorito Yo lo dije Pero no me esperaba Que fuera tan tocho, tío Que nos sobra un minuto Y ya superamos Al más magira En el minuto ese Reventamos literalmente La... ¿Cuánto creéis Que llegamos, tío? Vamos a usar la habilidad Es que mira la... What the fuck? ¿Cómo sube la puntuación Usando la habilidad? Yo pensaba que era mala idea Y yo pensando que era mala idea Usar la habilidad, tío Mira todo lo que tenemos aquí De comer Me queda medio minuto todavía Y ya tenemos casi 200 millones de puntos Llegaremos a los 200 millones Yo creo que sí, no Yo creo que los pasamos Yo creo que los pasamos A los 200 millones de puntos Desde que salga el frenesi Vamos Desde que salga el frenesi Vamos la habilidad La habilidad No, no, no Dos segundos Ah, por qué poco La habilidad sí lo pasamos Pero 200 millones de puntos, tío Vamos a dejárselo 200 millones de puntos Tú, qué paliza Qué paliza Al más magira, tú Pensaba que nos iba a... No, no, no ganó, eh O sea, acabamos de reventar Al más magira Flipa, tú Pues bueno, gente Esto se merece que te suscribas A mi otro canal, ¿no? Digo yo, o sea Qué menuda paliza, tío Y es que... Qué menuda paliza Bueno, gente Espero que les haya gustado el vídeo Like, suscríbanse Compartan el canal Con vuestros amigos Para que vengan a ir creciendo Suscríbete en el otro canal también Os lo agradecería bastante Y hasta el próximo vídeo, gente Adiós ¡Woo!